Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan hoy porque lo que de aquí salga seguramente redundará en mejor promoción del turismo de Sol y Playa. Quiero agradecer la presencia que tuvimos hace unos momentos del Presidente Municipal, del Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, del Contador Carlos Joaquín, Subsecretario de Turismo, desde luego del Consejo de Promoción Turística, José Luis López, que seguramente ellos están tomando nota de todas las opiniones que aquí se den. Ha sido interesantísimo, no solamente la exposición de Alberto Coppola, sino las preguntas. Y meto mi cuchara para contestar de cómo se debe promover, si el Cabo o los Cabos, o San José o el Cabo, o San José. Les doy el caso de Cancún y Riviera Maya. Cancún y Riviera Maya tienen un solo aeropuerto. Hace algunos 15 años, Cancún era, pues Cancún, quizá el nombre más conocido y popular en el mundo, del rango de Coca-Cola, de McDonald's y demás. Además, de repente empieza a crecer la Riviera Maya. Y antes la Riviera Maya estaba ahí por Cancún, ahora quizá Cancún está en la Riviera Maya. Sin embargo, creo que si aprovechamos dos nombres, estamos marcando el 1-2 o el 3-4 o el 1-5, y ser los principales destinos turísticos del país. Les puedo decir que los principales destinos son Cancún, es Riviera Maya, es Vallarta, es Los Cabos. Pero ya metimos dos nombres, Cancún y Riviera Maya. Hay casos similares en Vallarta, Nuevo Vallarta, y pues con más complejidad, porque hay dos estados, hay el estado de Jalisco, el estado de Nayarit, y pues ponerlo de acuerdo, pues está un poquito más difícil. Pero creo que hay que ver el interés de captar turismo, que ese es nuestro principal objetivo. En cuanto a mencionar que soy hotelero con el sistema Todo Incluido, y hablando otra vez de Todo Incluido, pues quizá el Todo Incluido nació en Jamaica como una necesidad de evitar que tenga que salir un turista, por seguridad. Pero de repente empezó a nacer este concepto. En Cancún lo tenemos desde 1990, pero cuando Cancún fue construido, se contemplaban 25 mil cuartos en el plan de desarrollo. Hoy tiene Cancún 34 mil, la Riviera Maya tiene 40 mil, y en 80%, entre el 79 y el 80% de los cuartos, están en el sistema Todo Incluido. Es lo que quiere el mercado, no es una decisión del hotelero, o simplemente es lo que quiere el mercado. Y cuando uno quiere ir en el sentido contrario, pues acaba dándose cuenta y corrigiendo el camino. No es una decisión propia. Lo que también gusta hacer, los hoteles Todo Incluido, que la controversia se da en que el hotel se queda con todo y no deja nada a los demás. Definitivamente hay que repartir. Hay que repartir haciendo que los huéspedes tengan opciones para salir, no solo a cenar a un restaurante. Eso posiblemente no lo hagan con facilidad, porque cuando menos el americano su... La cena es el evento de mayor nivel, se miste bien, está en la noche, termina de cenar, está en el bar, y no necesariamente busca cómo salir del hotel. Pero sí hay muchos atractivos de los que, al ratito voy a hablar de esto, donde Todo Incluido puede dar empleo a taxis, a parques, a lugares de diversión, a discotecas, inclusive en un destino, a todo tipo de excursiones, a zonas arqueológicas, y es que Todo Incluido, que logra altas ocupaciones y altos volúmenes de turistas, pues se vuelve el principal cliente de estos negocios que no son el hotel. Y así lo tenemos que ver, porque si vemos nuestro propio interés y nada más, ¿qué nos interesa? Mayor estancia. Entonces, si no le ofrecemos al huésped irse a las zonas arqueológicas, en el caso de Quintana Roo, a Tulum, o a Chichen Itzá, Yucatán, y a Xcareta, un parque, y así a diferentes lugares, pues no podemos pedir estancia, estancia más largas. Tenemos estancia arriba de cinco noches, y lo que buscamos es que se queden más, porque una noche más significa 20% más, y no podemos pensar que por la naturaleza, el crecimiento de la economía, o las crisis que haya en el mundo, vamos a crecer 20%, el número de turistas es mejor buscar crecer, la permanencia y la estancia en cada destino, una vez que ha llegado. Bueno, traigo preparado, lo que me hizo el favor de, de ir a la Secretaría de Turismo, y lo voy a leer para no dejar ningún cabo sueldo, pues sí les quiero decir, que el turismo es oro y playa, que es el producto que hoy, nos corresponde analizar. Resulta ser el segmento de mayor promoción en el mundo, ya que no cabe duda que el turismo en sí, es la actividad económica codiciada por más naciones, por ser una industria que representa empleo, divisas, inversión, difusión de la cultura, diversión, y mucho más. En los últimos años, este segmento de turismo ha propiciado la competencia entre países más agresiva, tomando en cuenta que la diversión y el ocio se hacen necesarios en un mundo estresante que vivimos, y por ello cualquier país que tiene costa, lo anuncia como un producto de alta demanda. La falta de difusión de nuestro país y de sus diversos atractivos, no de sol y playa, diversos atractivos, ha provocado que nuestros detractores, nuestros competidores internacionales, medios de información amarillistas a nivel mundial y nacional, generen un crecimiento por debajo de lo esperado durante los últimos meses. Si bien el 6% registrado, ha sido el doble del crecimiento de economía del año en curso en México, que será el 3%, o quizás ni eso llegue. Resulta insuficiente si lo comparamos con que otros países han logrado. Una de las principales problemáticas a resolver es lograr la diferenciación de nuestras playas de lo que simplemente otros países identifican. Como tal, en México, además de los miles de kilómetros de costa que tenemos por ambos océanos, con especial atractivo que competimos a nivel internacional con el Caribe, Caribe Dominicana, Jamaica, de todas las islas de por allá. Contamos con una serie de atractivos adicionales con los cuales se debe complementar la publicidad, ya que la competencia no cuenta con los demás conceptos y mucho menos reunidos en una sola geografía. ¿Qué me refiero? México, basta recorrerlo para encontrar zonas arqueológicas, cultura, gastronomía, ecología, turismo de aventura, zonas de descanso para turismo médico, ciudades coloniales, centros de negocio cercanos a las playas, lugares ideales para condiciones, la mayor conectividad aérea en algunos destinos, no en todos, en algunos destinos como Cancún. Y el interés de las líneas aéreas en los principales destinos de playa hacen que la promoción en sí de este segmento podamos potencializarlo, promoviendo en conjunto con los demás productos turísticos que México posee y que al enriquecerse en motiva estancias más prolongadas o visitas repetitivas. Adicionalmente, también genera lo que ahora el turismo busca como actividades dinámicas, ya deportivas, experiencias diferentes en cada visita, aventura, o sea, no venir a asolearse. Otra problemática que no hemos podido solventar es la conectividad, que no es suficiente en varias partes del país. En esta zona, pues, vemos las dificultades que hay para conseguir vuelos nacionales y también del extranjero. Se debe trabajar en proyectos de conectividad entre países. 90% de los turistas que llegan a México por avión lo hacen por cinco aeropuertos, Cancún, Distrito Federal, Los Cabos, Vallarta y Guadalajara. Diversificar los mercados fuente para evitar la dependencia de Estados Unidos y dirigirse más a los países asiáticos y América del Sur. Quiero decir que hay un vuelo Panamá-Cancún de Copa seis veces al día. Y quisieran uno más seis vuelos al día y van totalmente llenos. Panamá de qué? Panamá es el enlace, el hub de todo Sudamérica y Centroamérica. Por eso están llenos el vuelo. Seis vuelos diarios. Un tema en el cual también tenemos pendiente es el relacionado con la facilitación migratoria de algunas nacionalidades, así como la eficiencia de nuestros trámites de ingreso al país. El Instituto Nacional de Migración de manera particular. Este tema afecta en general a toda la industria del turismo, no solo al segmento de sol y playa. Y vemos como en algunos países del Caribe, pues ya sin visa, digo sin visa del país, nada más con quizás tener visa americana. En México estamos avanzando. Hay que vivir por este camino. Médico, como gran parte de los países del mundo, ha vivido algunos años de crisis por diversos motivos económicos, fenómenos naturales, epidemias, combate al crimen organizado, la inseguridad entre otros, y también ha crecido la globalización de la economía. Hay una mejor comunicación, buenos a nuevos destinos, que antes no se promovían como turísticos, promoción mundial de todo tipo de atractivos, muchos eventos más que han obligado y motivado a la hotelería del país a identificar algún área de oportunidad en la mejora y modernización de sus instalaciones. Afortunadamente, vemos fuertes inversiones en algunas de las principales playas, ya que debemos renovar nuestros productos y ofrecer y oferta turística para que finalmente crezca con las nuevas inversiones y no caiga en lo viejo o en lo obsoleto. Con optimismo hemos escuchado planes, hasta ahora planes, de arranque de desarrollo, de apoyar al turismo y en la remodelación de hoteles, encontramos la mayor oportunidad, ya que con una garantía sólida, como es la misma propiedad de la aplicación del crédito en la mejora, se suma al valor de la garantía y en especial en la mayor demanda y productividad del mueble. Un segmento importante de turistas de sol y playa son los clientes de clubes ocasionales, tiempos compartidos, como le quieran llamar. Quienes han demostrado con su compra que prefieren destinos de sol y playa, tan es así que por ahora los destinos líderes en ventas de tiempo compartido son Cancún, Riviera Maya, otra vez dos destinos, Los Cabos, Acapulco y Vallarta. Después siguen Monterrey y siguen otras ciudades. Es por esta razón que este tipo de turistas se vuelven una oportunidad para incrementar la ocupación con una estadía repetitiva y garantizada. En esta nueva Administración Federal hemos podido constatar en reuniones con las autoridades ambientales que la intención de conservar las áreas más frágiles y atractivas de nuestra naturaleza no se contraponen al desarrollo y la misma autoridad ha cambiado su política de siempre no a encontrar como sí. puede esto convivir con la naturaleza y con el desarrollo. No está de más decir que uno de los mayores atractivos que vendemos al turista es precisamente la naturaleza, las zonas de conservación y el respeto a ellas que cada día son menos en el mundo incluyendo los lugares de origen de nuestros visitantes. Esta disposición de las autoridades ambientales de manera particular deberá servir también para fortalecer los comités técnicos locales que disponen del destino de los derechos de uso de zona federal marítimo terrestre para que con los recursos allí administrados sean destinados en su totalidad a la administración preservación mantenimiento y limpieza de nuestras playas como lo dispone el espíritu que sustenta el paro de este derecho. Sin embargo en algunos destinos como Cancún se ha vuelto dinero para el gasto corriente del municipio porque el 70% es para el municipio 10% para el gobierno federal 10% para el estatal y 10% para el municipal que también se vuelve otra vez y el 100% se va al municipio y es gasto corriente. Por último y no por ello menos importante para poder impulsar promover y representar el turismo sol y playa se debe considerar de manera seria la conservación de la playa misma los retos que hemos tenido que enfrentar en destinos como Cancún ante el embate de huracanes como el mismo en el 2005 por ejemplo que afectó nuestras playas de una manera tan radical nos obligó nos obligó a investigar planear e instrumentar mecanismos que nos permitieran garantizar la permanencia principal atractivo que podemos ofrecer al turismo el fideicomiso para la preservación y conservación de las playas para el estado de Quintana Roo su creación es un ejemplo y una oportunidad que se debe replicar en los estados de costa dedicados al turismo es muy difícil valorar el factor violencia pero es evidente que existe la percepción exterior de inseguridad aunque es cada día menor sin duda México debe trabajar más en mejorar la imagen que se proyecta porque el turista es muy sensible a este tipo de información la realidad es que esa violencia se produce sobre todo en zonas no frecuentadas por los turistas la promoción de los destinos de sol y playa de nuestro país se debe realizar de manera integral al resto de los atractivos de actividades con las que cuenta cada destino específico como ya lo mencioné en nuestras playas ofrecen a los turistas experiencias diferenciadas de cualquier otro destino de sol y playa la accesibilidad de un turista que viene a las playas de México a poder practicar disfrutar probar gozar de otras experiencias diferentes a sol y playa nos garantiza una mayor estadía en nuestro país y en consecuencia una mayor derrama económica destacar nuestras campañas de publicidad nuestros programas federales como son el de playas limpias en el cual se unen esfuerzos de diversa secretaría de estado para definir y acordar metas e incentivos para que el sector privado de los ayuntamientos adoptemos estándares de calidad ambiental y sanitaria en beneficio de nuestras playas este programa ha permitido que muchas de nuestras playas mexicanas se certifiquen como playas limpias las agencias turísticas usan cada vez más la calidad de las aguas recreativas como un criterio para recomendar destinos turísticos no es por mera casualidad las playas autorizadas para colocar la bandera azul o la ola azul lo citan en su publicidad el papel que juega el consejo de promoción turística de México es fundamental para que las campañas del exterior sean efectivas y logren transmitir a los turistas que nuestros destinos de sol y playa ofrecen mucho más que solo lo que su nombre indica por otro lado y por cuanto a las demás problemáticas que enfrenta el segmento de sol y playa y en general la industria turística seguirá siendo la adecuada coordinación y comunicación entre las diferentes dependencias del gobierno federal estatal municipal empresarios y el gobierno federal tiene la autoridad y así lo ha demostrado para poder coordinar a todos los niveles de gobierno las actuales fuentes de financiamiento que hay para atender la problemática comentada como es el impuesto al hospedaje el derecho de uso a zona federal el derecho del no inmigrante que pagan los turistas al internarse a nuestro país por citar algunas deberían ser suficientes si estos son canalizados en su totalidad para los fines que los genera y administrados con eficiencia y eficacia reconocemos que las necesidades son cada vez mayores y cualquier recurso parecería insuficiente por lo que buscar mecanismos alternativos de financiamiento para atender problemáticas puntuales y específicas de ciertos destinos de sol y playa son cada vez más comunes cito solamente dos ejemplos el fideicomiso para la recuperación y mantenimiento de playa que tenemos en el estado de Quintana Roo o el esquema que han seguido ciudades emblemáticas como Garza de Hacienda Monterrey mediante el pago de contribuciones por mejoras la clave para que estos mecanismos funcionen es y será siempre la disposición y capacidad de coordinación y trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno un factor a destacar es la apertura de esta administración a que el avance de desarrollo ofrezca a la industria del turismo créditos en condiciones favorables por lo que se reconoce que esta actividad que contribuye con el 9% al Producto Interno Bruto genera 7,5 millones de empleos y representa la tercera fuente de ingresos de divisas para nuestro país y es producto del trabajo que diariamente realizamos más de 43 mil empresas dedicadas al turismo como están mencionando diferentes foros y mesas de trabajo la actividad turística involucra a todos los sectores del gobierno las acciones que determinen o emprenda casi todas las secretarías de estado influyen de una u otra manera en los resultados del turismo presente por lo que liderazgo de la secretaría de turismo es fundamental e irreemplazable en los últimos tiempos la secretaría de turismo ha mantenido un fuerte vínculo que ha sido el canal de comunicación con la secretaría de medio ambiente secretaría de economía del trabajo de comunicaciones y transportes de gobernación de hacienda así como con las autoridades locales y de iniciativa privada de esta forma es como se ha podido avanzar en la solución de los diferentes problemas y en la facilitación de los temas que impedían el crecimiento deseado yo felicito este momento a la secretaria turismo Claudia Ruiz Maciu que está dedicadísima a todas estas gestiones políticas con las otras dependencias que sumadas pues están dando el crecimiento del turismo al doble del crecimiento de la economía del país de manera particular y tratándose del turismo de sol y playa segmento que nos ocupa la secretaría de medio ambiente que constituye uno de los principales actores del gobierno federal y su participación es importante dado que conlleva todo lo relacionado al desarrollo sustentable encontrando el equilibrio entre la sustentabilidad y el desarrollo promoviendo el desarrollo de proyectos turísticos en costas que son amigables con el medio ambiente impulsando acciones y programas que nos motivan a llevar a nuestros hoteles y playas a la certificación en el año de 2011 Huatulco recibió la distinción Aircheck Gold que lo acredita como el primer destino de sol y playa sustentable en todo el mundo por otro lado centrándonos en el tema de promoción no hay duda que es el Consejo de Promoción Turística del México y el organismo del gobierno federal que juega un papel fundamental para que la idea de publicitar nuestras costas mexicanas diferenciadas de cualquier otro destino de sol y playa en el mundo se consolide en años anteriores se discutió mucho sobre el órgano del gobierno y la administración en sí misma del Consejo pero con independencia de la postura que prevalezca todos los involucrados en la industria del turismo debemos reconocer que son las campañas de promoción uno de los factores relevantes que influyen en la decisión de venir o no de un turista a nuestro país por lo que debemos impulsar que las campañas del segmento turístico de sol y playa muestran lo que hay alrededor de un destino de esa naturaleza además de las playas y mares maravillosos con los que cuenta nuestro país manera de conectividad es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien juega un papel fundamental ya que la confluencia del turismo el transporte y las telecomunicaciones imprimen valor agregado a los servicios turísticos y promueven la afluencia de visitantes de todo el mundo uno de los ejes más importantes en donde embonan y engranan las misiones del SST y sectores precisamente en el transporte aunque en los últimos años se han incrementado los puntos de origen se observa una fuerte concentración en los mercados de Norte y Sudamérica principalmente el primero porque tenemos un mercado potencial no explotado proveniente de Europa Asia y otras partes del mundo es de suma importancia para el crecimiento y desarrollo del sector aprovechar el máximo los convenios bilaterales que tenemos con países y pensar y a pesar de que el turismo en México es una actividad importante tenemos que seguir trabajando hacia seguirla haciendo prioritaria dentro de las actividades de nuestro país para el caso del turismo nacional es necesario ampliar la cobertura del servicio aéreo en ciertas regiones del país a través de líneas aéreas regionales por otro lado es necesario que las decisiones que se tomen referente a los aeropuertos sobre todo en aquellos de educación turística participe la comunidad turística de la localidad ya que por ley está establecido que cada grupo aeroportuario debe contar con un consejo consultivo integrado por miembros de la sociedad que tengan voz y voto en donde se propicien compromisos mutuos desde luego el transporte terrestre juega un papel central en el desarrollo del turismo toda vez que la proporción más importante de turistas corresponde a viajeros nacionales y estadounidenses que se movilizan por las carreteras impulsar proyectos estratégicos como nuevos aeropuertos crecimiento en los actuales infraestructura carretera y recientemente el proyecto de frente insular en la península de Yucatán son acciones que favorecen e impulsan el crecimiento del turismo de sol y playa y el turismo en general el sector privado que representamos la industria turística en casi todos los destinos de México hemos tenido la capacidad de organizarse en diferentes asociaciones y cámaras empresariales como zonas de hoteles de clubes vacacionales de agencias de viajes de restaurantes de marinas de rentadoras de carros locales y varios de ellos nacionales y como organismos representativos del sector participamos activamente en las mesas de diálogo de discusión y en algunos casos de toma de decisiones como son los fideicomisos de promoción de nuestros destinos por lo que la participación del sector privado como coadyuvante con el gobierno ha sido de verdad seguir siendo permanente para la resolución de cualquier problemática del turismo de sol y playa y el turismo en general tenemos el compromiso y la obligación de ser proactivos y participativos en aras de fortalecer la industria y que esta siga siendo un sector económico de importancia para nuestro país el detonante de desarrollo económico y social y un ejemplo de sustentabilidad nuestros destinos de sol y playa deben ser vistos desde el exterior como la puerta a un mundo de posibilidades atracciones experiencias actividades de ocio diversión aventuras y todo lo demás que ofrece nuestro país muchas gracias aplausos